Evangelio de hoy sábado 24 de diciembre, Nochebuena. Muy buenos días y ya Feliz Navidad, podemos decir, porque ya esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y escuchamos este Evangelio, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, dar gloria junto con los ángeles, con vuestra vida. Y todavía tenemos este día a lo largo del día, hasta las 12 de la noche, que celebraremos la Eucaristía de la Nochebuena, del nacimiento del Hijo de Dios, para preparar, de verdad, terminar de preparar nuestro corazón a este Salvador de los hombres, que viene a salvarnos, que viene a amarnos, que viene a manifestarnos en carne mortal, que podemos seguir caminando, y caminando tras la única luz que ilumina desde dentro el corazón del hombre, la vida del hombre, la vida de las familias, es el momento de la natividad, ese gran momento de la historia de la salvación. Dios ha visto la necesidad que teníamos y ha enviado a su propio Hijo para salvarnos, para redimirnos. Por tanto, Feliz Nochebuena, que la disfrutéis con vuestras familias, que la disfrutéis con vuestros amigos, pero que también la disfrutéis celebrando el gran acontecimiento de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Buen día en el Señor.